El aclarar que el año pasado estuvimos en APA, también éramos 4 o 5, que César de Cultura nos convocó a todos, los gastronómicos de Salto, mandó cartas, yo doy fe, porque me mostró todas las cartas que mandó, y bueno, gracias a Dios nos convocó, y bueno, los distintos gastronómicos de Salto, estamos presentando platos y haciendo cositas para deleitar a la gente. Para mostrarse fuera del local, ¿no? En este caso, en tu stand, ¿qué estás presentando así rápido para poder comer al paso? Nosotros tenemos dos opciones de sandwich, una de un pancho criollo con salchilla parriciera, otra de una bondiola abaraciada que lleva 4 horas de cocción, 3 horas y media, bueno, unas empanadas de osobuco que llevan mucha cocción también, el relleno, el osobuco está muy de moda, pero bueno, hay que volver a la receta de las abuelas que usaban mucho ese tipo de carne, y hay que saber cocinarla, pero bueno, igual muchos de los que estamos acá lo sabemos. Y después yo tengo como... En algunos lugares paquetes se encuentran en la carta. En muchos lados, en muchos lados, yo de hecho en mi negocio este año varias veces la tuve como plato del día, o su buco braseado, pero bueno. Y después terminamos con una terrina de cerdo rellena con ciruela que queda muy, pero muy rica. ¿Qué rina? Una terrina de cerdo que es muy, pero muy rica. Pero bueno. Estoy tratando también de que venga el cocinero, pero... Acá viene Mariano que nos va a ayudar y va a presentar sus platos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tu especialidad, tus platos? Y hoy preparamos un especial de sanguí y oliva. Tiene carne tiernizada con queso, cebollita y morrón. Hay un chori especial que tiene choripán, es mariposa, con queso y panceta crocante y salsa criolla. Es un livenito. Me pone difícil hacer estas... Ah, livenito. Después tenemos una bondiola de cerdo con cebollita caramelizada, queso y huevo, y las papas con cheddar, así para acompañar. Las papas con cheddar que salen como... Sí, sí, son de batalla. Están de moda, están de moda, están de moda. Están de moda. Está bueno que estamos escuchando como muchos platos diferentes a la hamburguesa común, a la milanesa común. Eso es muy interesante. Y se está usando mucho el cerdo, ¿no? Sí, estamos tratando, entre todos los cocineros de salto, dándole una vuelta a lo tradicional. O sea, sin salirnos mucho de la racha, pero dándole una vueltita para darle algo diferente a la gente, que vayan probando diferentes cosas. Es muy bueno porque nos mostramos, nos mostramos. O sea, Mariano, Julato de Señor Delicia, Pico de Gallo, El Oso de Cocinarte. O sea, nos mostramos y invita a que vos vayas también al local. Eso, siempre igual hay que hacer cosas que sean simples, lo hablamos siempre con él, que sean simples y que le guste a la gente, pero sin irse demasiado... Y no, porque el tema es que para llegar a eso también hay que ir educando de a poco. Nosotros somos los encargados de educar gastronómicamente. Igual hay una moda ya hace unos años, que la gente cada vez consume mejores cosas y es más exigente. Se tienen que animar a más, a probar. Que prueben, que prueben todo y después decían, sí, me gusta, no me gusta, pero la idea es que prueben. Hay que ir llevándolos de a poco y además incorporándolos en lugares de esparcimiento, bares, restaurantes, porque si no después es difícil. Sí, sí, totalmente. Hay que ir a los bares, ir probando, tratar de abrir el paladar, como se dice. No acostumbrarse solamente a milanesa, a la hamburguesa y al pancho y la pizza. Y tratar de salir a algo más. No sé, un tomate seco, champiñones, portobelos, gírgolas, animarse. Son todos hongos y animarse a un poquito más.